Quedaba un solo cupo para las semifinales de la Liga Uruguaya. Finalmente, Trubil derrota a Defensor Sporting. Gana la Serie 3 a 2 y se mete a jugar semifinales. El número 1, el 2, el 3 y el 4 de la temporada regular van a estar jugando semifinales. Malvin con Ebreik y Maccabi, Atenas con Trubil. Todavía van a pasar unos días para que se puedan ver la cara. Había que ganar y Trubil ganó, entró durísimo. Defendió de muy buena manera. Primer tiempo que fue parejo. Apareció el Pepo Viviana en el cierre del primer tiempo y Trubil empieza a cambiar. En el tercer cuarto quiebra el partido. Lo de Vidal, el buen momento de Bascú, el trabajo de Colmenares, lo de Kevin Young fueron demasiado para un Defensor Sporting que no encontró juego. Algo de Pfizer, la lucha de Wasman por momento en el primer tiempo, pero lejos muchos de los jugadores del nivel que uno podía esperar. Gran victoria de Trubil sobre Defensor Sporting. Se mete a jugar semifinales. El rival será Atenas, que fue el número 1, reiteramos. La otra semifinal la estarán jugando Malvin con Ebreik y Maccabi. La otra semifinal la estarán jugando Malvin con Ebreik y Maccabi. La otra semifinal la estarán jugando Malvin con Ebreik y Maccabi. La otra semifinal la estarán jugando Malvin con Ebreik y Maccabi.